Son los responsables de evitar que nadie tenga el poder de manchar su honor y manchar la pureza de su uniforme. Vayan a las calles a servir, a proteger a los guatemaltecos con su capacidad intelectual, con su incapacidad física, con sus manos, con sus fuerzas. Y ante cualquier amenaza, ante la vida de un ciudadano, no dude en utilizar la fuerza que están legitimados para hacerla. Porque defender la vida de un ciudadano honesto y trabajador, que es un tesoro para cualquier país en el mundo, es un honor para un valiente hombre y una valiente mujer. Un total de 3.978 nuevos agentes se sumaron hoy a las filas de la Policía Nacional Civil, fortaleciendo la institución como parte de los esfuerzos del gobierno de Jimmy Morales en favor de la seguridad de la población. La confianza de la gente se gana con humildad, sencillez, honradez y servicio. Guatemala confía en ustedes. Su familia lo hizo. Nosotros también. Los graduandos son egresados de tres distintas promociones de diversas academias de la institución. Entre estas, la 46 promoción de la Academia Central Carlos Vinicio Gómez Ruiz, de la Zona 6 Capitalina, la 47 promoción de la Extensión Regional de Oriente Cuilapa Santa Rosa y la 48 promoción Extensión Regional Occidente Huehuetenango. En la actualidad, la Policía Nacional Civil cuenta con no menos de 37.000 agentes que tienen con responsabilidad garantizar la seguridad de más de 16 millones de guatemaltecos. Los alumnos graduandos cumplieron un proceso de formación que duró 10 meses y que arrancó en marzo. Incluyó preparación en el área física, derechos humanos, conocimientos policiales, humanísticos y jurídicos. ¿Cómo está la moral? ¡Alto! ¡Uy alto! ¡No puede ser el derecho! ¡Señor presidente! Un fuerte aplauso para mis policías. Se ha demostrado que los números han venido en descenso respecto a la tasa de homicidios y asimismo en los demás indicadores de los delitos al patrimonio, lo cual es positivo. Escuchábamos un 13% de reducción en los mismos. Gracias por ver el video.